Omaña Santiago La señora Aura Guadalupe Borges Yasejey, delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana La doctora Adriana Roxana Carmona Toscano, presidenta del Consejo Local Delegación 10 de Cruz Roja Mexicana en esta población Jesús Quiñones, titular de la Policía Federal Licenciado Leonardo Gil Salinas, director de Policía Municipal Licenciado René Camacho Santiago, síndico hacendario Arquitecto Freire Fuentes Cruz, regidor de Obras Públicas Señora Elpidia Torres Corro, regidora de Salud Hugo Castellanos, de Protección Civil Estatal Ingeniero José Javier Pérez Rojas, coordinador estatal de Socorros Profesor Melchiseded Castañeda, pastor general de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Doctor Hetzel Ortiz Villar, profesor del Área de Salud del COBAO 03 Cira Velasco, de la Unión de Comerciantes en Pequeño del Mercado El señor Ignacio Cirilo García Santiago, Asociación Civil B. Mandón A veces ocurren algunos imprevistos y asumo mis detalles También nos acompaña la presidenta de la delegación de Puerto Escondido Flor Zabaleta de Rojas La licenciada Uzi Magali, presidenta de Red de Mujeres Costeñas, bienvenida A continuación Bueno, también vamos a recibir con un cálido aplauso Nos acompaña la primera dama La señora Minerva Añor Presidenta honoraria de la Cruz Roja A continuación Vamos a presentar Palabras por la presidenta del consejo Un fuerte aplauso para la doctora Adriana Carmona Buenas tardes a todos Nuestra delegación se engalana con la presencia de tan distinguidas personalidades que nos acompañan hoy Señor Guillermo Cajero, presidente municipal Bienvenido Su esposa, la señora Minerva Añorbe Presidenta honoraria de la Cruz Roja de Pinoquepa Nacional Gracias por asistir Nos engalanamos con nuestra delegada de la ciudad de Oaxaca La señora Guadalupe Borges Bienvenida Gracias Miguel Ángel Omañez Santiago, mayor de infantería del 47 Batallón Y qué mejor que nuestra delegación hermana representada por una gran mujer La señora Flor Zabaleta, gracias por asistir a este evento Público que ha atendido a nuestra convocatoria Para dar fe del inicio de nuestra colecta nacional Pero aquí en Pinoquepa Nacional Hoy es nuestro día Y no nada más eso También queremos hacer público Que queremos iniciar nuestra obra de construcción Con la ayuda de todos Necesitamos de sus manos para seguir ayudando Porque solos no podemos Pero sabemos que la sociedad de Pinoquepa estará con nosotros Muchas gracias por estar aquí Y nuestros compañeros del Club Rotario Muchísimas gracias Porque esta idea de la Cruz Roja Ha iniciado en el Club Rotario Santiago Pinoquepa Nacional Muchas gracias por su asistencia Es muy gratificante para nosotros saber Que somos arropados y beneficiados Por las instituciones de gobierno Y la sociedad civil Para continuar con las acciones Que permiten auxiliar a las personas En caso de vulnerabilidad Nuestro reto es llevar el socorro Atender la emergencia en desastre La inclusión social Y promover la prevención Y la solidaridad Hacia la sociedad En este sentido Esta delegación lleva casi dos años en formación Y nuestro principal meta Es construir una unidad hospitalaria Para iniciar la operatividad De las labores en pro de la salud Para ello Nos ha sido donado este terreno De mil cincuenta metros cuadrados Y en él se han realizado trabajos De relleno y nivelación Con ciento veinte carros De tierra de Tepetate Se construyó un drenaje de aguas fluviales Con el apoyo de benefactores Que tenemos aquí presentes Algunos Y si no también representantes Y voluntarios Durante el año pasado También No nada más Recibimos apoyo En material En carros De arena En fin También Tuvimos Un centro De acopio De víveres Y enviamos A nuestros hermanos Ixmeños Damnificados Por el sismo Campañas También hicimos Con el uso De casco Y cinturón Entrega De repelentes Y botiquines De primeros auxilios Y llevamos Acción social A las familias En desgracias Ante la contingencia Derivada Del sismo Pasado En nuestra región Con el apoyo De nuestra Delegación estatal Y la labor De las delegaciones De la ciudad De Oaxaca La Con La